¡Estás disfrutando Jaripeo Extremo! ¡Estás loco! Saludos colega, el loco de Jalisco, locutor, narrador de Rancho El Parayón, si no me equivoco. Así es, vos oficiales. Ahí está el saludote correal. Tengo saludos también para la gente que nos está viendo en el Estado de México. Ya viene el Circuito Santa Mónica en su segunda edición. Saludotes al licenciado Juan Linares, a nuestro amigo Raúl Linares, a Cocorín, a toda la gente, a todo el equipo, cinco estrellas. Le mandamos el saludo desde Oaxaca. Precisamente aquí estaremos coberturando todos esos eventos que usted no se lo debe de perder. A toda la gente que nos está viendo a través de Jaripeo Extremo, a través del canal 152 de Cable Easy. Tengo saludos para mi amiguito Ponchito de Villalta, que ayer cumplió años. Le mando un fuerte abrazo, un fuerte apretón de huesos, así como los que dan los jinetes. ¿Vale? A mí le está el saludo. Así de los fuertes. También saluditos para la gente allá de San Antonio de la Car, que luego me dicen que ven el programa y no les mando saludos. Pero siempre lo hago. Diario, diario. Saluditos para ellos. También saluditos para mi tía, por cierto que es muy fan. Saludos tía. Saludos a la que me ve cada semana, está viéndome ahí. Está en la regla número uno de no darles saludos a San Antonio de la Car. Así es, porque luego me reclaman, que por qué no les mando saludos. A mi compa churro de San Antonio le mando el saludo a este muchacho de los Dinámicos de Oaxaca. Dinámicos de Oaxaca. Los Pegasos de Oaxaca también le mandamos el saludo. Sus paisanos. Sí, sus paisanos, si no te acordabas, ¿ves? Este, tengo por allá más saludos, por favor. Estamos ya en el último bloque, ya cerrando este programa, señoras y señores. A la gente que nos ve por primera vez, queremos decirles que esto es Jaripeo Extremo. Esto es lo que llevamos para ustedes. Las imágenes hablan por sí solas. Los jaripeos que se llevan a cabo en diferentes lugares de la República Mexicana. Y aquí en Oaxaca estamos coberturando este evento el próximo 17 de octubre, el Torneo Nacional. Recuérdelo, se lleva un automóvil del año el ganadero campeón. Y usted es nuestro invitado de honor, así que no debes de faltar mi amigo, mi amiga, muchacho, niño, niña, abuelito, abuelito, tío, tía, que nos está escuchando para que no falte. Claro, no deben de perder este gran torneo, Erick. Yo creo que lo he dicho siempre que es el torneo del año y lo vuelvo a decir porque será un gran torneo en el cual el público será el calificador. Y estará buenísimo, obvio, yo no me lo voy a perder tampoco, ahí estaremos presentes nosotros. Habrá muchas sorpresas, caras nuevas en el ambiente del jaripeo que están haciendo bien las cosas, lo vuelvo a recalcar. Hay ganaderos que son famosos que vienen a participar, pero una cosa es que seas famoso y otra cosa es que seas bueno. Y en este torneo nuestro jurado calificador será el público, ¿verdad? Así es, Erick. Así que muchísimas gracias mi gente que nos está viendo. ¿Tenemos video? Sí, tenemos un video que se dio ya en Zapotitlán, Tablitas, donde estuvo Rancho San Miguel con precisamente una de las palomillas que estará presentes en el torneo que es Sangre Guerrera. Más guerreros que nunca. ¿Te parece si vamos a ver el video? Sí, vámonos con Rancho San Miguel y todos sus caporales. Le mandamos el saludo a la gente de Buenavista, de Cañedo, Jalisco. Esto es Caribeo Extremo. ¡Vámonos, recio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Fuelta, fuerza, fuerza, empiezan de Nintendo se va, se va, se va, se va! ¡Entenso! ¡Entenso! ¡Pek! ¡Fuerza, fuerza, sería la otra! ¡Gracias, MHz! ¡Nos cayó! ¡Cayó a partidoha en la palacerada! ¡¡Pek! ¡Date, зап nasty! ¡ mira, guat! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!